Las autoridades locales detectaron un alto flujo de vehículos con placas foráneas que arribaron a Saltillo en las 48 previas a la jornada electoral. En el caso de Saltillo, la Policía Preventiva dio con dos casos de personas que traían dinero en efectivo para la presunta compra de votos, afirmó el alcalde José María Frausto Siller. Nuestro compañero Arturo Estrada en Saltillo tiene la información. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. Bueno, pues como bien lo mencionas, las autoridades de la región sureste tuvieron realizado que desde el viernes pasado han estado ingresando diferentes vehículos con placas foráneas de Tamaulipas, de Zacatecas, incluso de Ciudad de México. Bueno, pues el alcalde comentó que gracias a las cámaras y a los filtros que se tienen en los ingresos de la ciudad pues como se dieron cuenta de este alto flujo de vehículos foráneos que han estado llegando. Y bueno, descubrieron a un par de ellos y pues traían recursos en efectivo para la presunta compra de votos y pues es una situación que ya se dio, pues salta, ya se dio conocimiento y parte de las oportunidades correspondientes. Y en eso lo hizo tras emitir su voto en la casilla de la sección 773. Ese un aplauso confirmó que ambos vehículos, sus tripulantes, ya fueron al dispuesto a las autoridades y comentó que estos casos fueron infalcibles y fue la policía preventiva que nos detuvo. Mientras que en Pramosarice, autoridades locales allí aseguraron a dos personas, presuntamente activistas de Morena, originarios del estado de Zacatecas, por supuestos actos contra el mayor acto de compra de votos. Los detenidos de ellos fueron identificados como movilizadores y parte del Comité Nacional de Morena y contaron en su poder con sobres con dinero en efectivo, al igual que los otros dos que se comentaba inicialmente, así como listas impresas y dispositivos sobre los datos de los beneficiarios de los programas sociales federales. Entonces, lo que se ha encontrado hasta el momento son dos casos totalmente diferentes, los que fueron encontrados en Ramosarice y los dos vehículos que fueron detenidos con personas aquí en Saltillo, Silvia. Además de este hecho que nos comentas, Arturo, ¿cómo has visto la jornada electoral en la capital del estado? Pues a partir de las ocho de la mañana que se abrieron las casillas y hasta este momento, ya pasadas las dos de la tarde. Pues muy tranquilo. En términos generales, vamos, no se reportan violaciones a la ley seca y también no hay muchos conflictos así notorios. Lo que sí es que, por ejemplo, en el caso de la gente que está rodeando a Manolo Jiménez, el interés que ha despertado su voto es bastante considerable. Ha llegado una gran cantidad de medios nacionales e internacionales precisamente para darle cobertura específicamente a Manolo Jiménez. Bueno, pues muchas gracias, Arturo, por tu información. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.